Amanece de nuevo en mi casa, aunque hoy respiro diferente, pero mi cuerpo sabe lo que pasa, con tu alfagia comiente. Y ya tengo mi difran en la bolsa, que no me falte ningún detalle, y que bien me sabe el pucherito, que ese día prepara mi madre. Esta noche vamos a la guerra, que hoy llevamos los criazos de letra, y la vamos a gritar. Y ha vestido para el falla, y se viene pa' mí, con ternura en su mirada, la que a mí, 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 me tiene ropa al sentido, y ya veo disfrazada a mi niña, con su timo, que es igual que el mío. Y los nervios del concurso, los mando a tomar por culo, y el corazón se me sale. Y se da una lagrimilla, que no sé qué es lo que haría, si estuviera aquí mi pared. Y vuelvo a sonreír, porque voy a vivir el momento de mis caras navales. Esta noche yo la vengo para dejarlo con mi niña entre mis brazos, en Pazacate, en Pazacate.